No cambia y tocamos al aislar Si el puerto nos gana la música de mar Muchachas de los artistas nos vienen a esperar Y el gusto de las copas, el gusto de las copas Pasa siempre igual Tan solo aquí en tu cuerpo se alegra el corazón Y el suelo donde salga la voz de un buen camión Bailimos el tiempo en un último compás Y mañana, mañana salva un baile Y la vez, la vez no vuelve más ¿De quién se baila sobre la tierra fría? Pero bien al alto tenemos que partir En ocho y tarde No quiero que estés triste Muchacha más No sé por qué llorar Dile tu nombre cuando me encuentre lejos Tendré una historia para contarle al mar La noche es grande No quiero que estés triste Muchacha más No sé por qué llorar Dos meses en un barco Me acobre el corazón Dos meses a llorar La voz del mandatón Estamos por el camino Donde amigua la ilusión Al ritmo de sus danza Se abarca la emoción De noche con las horas Soñando sobre el mar El ritmo de sus danza El ritmo de las muertas De nietas o las malas ¿A qué cosa está? ¡Ay no quiero recordar! Que mañana, mañana salva un baile ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!